Salí yo de Colombia, rumbo a la Argentina y llegué hasta Quito, también a Goyaquín Luego seguí por tu mes y llegué hasta Lima, y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, a La Paz y a Conchabamba, a Oriro, a Pontosí, a Nira y a Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina, y la tierra del Tango también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador, vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil, vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Recorrí la Argentina, de Córdoba, Rosario, de Checo y Corrientes y también San Café Luego en el Cata, pasión la temporada, también en Bariloche, la cumbia yo bailé Al Barillo, la Pampa, Tucumán y Mendoza, y bailar el Malambo, la Zamba y Chamamé Andemos a Buenos Aires, también bailan la cumbia, el mismo que Colombia, el Tango de Gardel Vamos a la Argentina, también al Ecuador, vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil, vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Un día marcelo Vamos a la Argentina, también al Ecuador, vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil, vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Y las manito, las manito allá arriba, todos, todos los bombones y asesinos, que se ameta Ella se agita, por la noche mueve la cinturita, y pa' colmosa bollera gordita, y meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, texita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que es rica Es que se abre un bombón asesino, sabe un bombón que es latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón calzamiento Abre el bombón y lo mueve, se le da el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, segura un bombón masticable Es como el bombón Ella se agita, por la noche mueve la cinturita, y pa' colmosa bollera cortita, y meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, texita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que es rica Es que se abre un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe el bombón y lo mueve, se le da el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Es como el bombón Desperse, vamos, cumple a mí, cumple a mí, cumple a mí ¡Vamos! Si saber lo que es amor me entregaba sin medida Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides tu volver con quien contigo ha jugado ¡Y dice! ¡Cumple a ti! ¡Cumple a ti! Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, me dejaste sin amor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Y no, es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Bájate el bombón y lo mueves Le da el bombón cuando quieres Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Siente como el bombón Ella se agita, por la noche mueve la cinturita Se anima con musas, bolleras cortitas El meneo la levanta todita Ella bonita, baila mueve, se menea, te exita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que ríe Ella quiere un bombón asesino Se sabe a un bombón que es latino Ella es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueves Le da el bombón cuando quieres Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me tomo el bombón ¡Esperte! ¡Esperte! ¡Somos cumpleaños! ¡Cumpleaños! 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 Sin saber lo que es amor Vendegada sin medida Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides tu volver con quien contigo ha jugado Y dices ¡Conte aquí! ¡Conte aquí! Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, me dejaste sin amor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas ¡Vaya burra! Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena y me llevo a mi morena Que buena pa' gozar Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena y me llevo a mi morena Que buena pa' gozar Pero que lindo caminar por la base, por la calle corriente Y a la boca llegar Estoy despierta, llegó la noche buena Quiero con mi morena gozar la Navidad De noche buena y después Navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes magos vendrán a traer Un año nuevo de felicidad De noche buena y después Navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes magos vendrán a traer Un año nuevo de felicidad Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena y me llevo a mi morena Que buena pa' gozar Esta noche me voy con mi morena Por la calle florida y toda la ciudad Esta noche me voy pa' la verbena y me llevo a mi morena Que buena pa' gozar Pero que lindo caminar por la base, por la calle corriente Y a la boca llegar Estoy despierta, llegó la noche buena Quiero con mi morena gozar la Navidad De noche buena y después Navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes magos vendrán a traer Un año nuevo de felicidad De noche buena y después Navidad El año nuevo ya pronto vendrá Los reyes magos vendrán a traer Un año nuevo de felicidad Una vez me quedé Hay dormido en la playa Y de allí yo soñé Que en el cielo bajaba Que en el cielo bajaba En el cambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicada Sobre el mar divisé Divisé una cumbiampa Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba Sobre el agua giraba Las parejas estrellas Una enferma llevaba Una enferma llevaba Carrusel de colores Y un himno de fiesta Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiampa Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiampa Parecía la cumbiampa Parecía la cumbiampa Cumbia Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer Que mal me pagas Las golondrinas Vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Donde formar Su nido de amor Así buscado Cada mañana El nido soñado A ti mujer Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mi amor Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mi Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay Que mal me pagas Música Las golondrinas Vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Donde formar Su nido de amor Así buscado Cada mañana El nido soñado A ti mujer Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mi Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena Llegaste por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mi Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay Que mal me pagas Traidora Ábreme la puerta Traidora Traidora Ábreme la puerta Vaya pero mira que rica mi secretaria Tiringa Tenga una secretaria Rika Coma un bombón Y no me da bolilla Porque soy juguetón Tenga una secretaria rica Como un bombon Y no me da bolilla Porque soy juguetón Que brilla secretaria, en la que tienes fe, una igualita esa quisiera yo tener. Que brilla secretaria, en la que tienes fe, una igualita esa quisiera yo tener. Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, y cuando son las 7 se va sin saludar. Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, y cuando son las 7 se va sin saludar. Que brilla secretaria, en la que tienes fe, una igualita esa quisiera yo tener. Que brilla secretaria, en la que tienes fe, una igualita esa quisiera yo tener. Mira que brilla, pero mira que brilla. ¡Lenana! Durante la semana trabaja sin cesar, cuando llega el domingo al cruce va a bailar. Durante la semana trabaja sin cesar, cuando llega el domingo al cruce va a bailar. Que brilla secretaria, en la que tienes fe, una igualita esa quisiera yo tener. Qué rica secretaria, en la que tienes fe, una igualita esa quisiera yo tener. Que rica secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Que hermosas son las noches de luna y el cielo estrellado, que cosas más divinas se dicen los enamorados Que hermosas son las noches de luna y el cielo estrellado, que cosas más divinas se dicen los enamorados Marimar, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado Marimar, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado Que dicha más bonita y siento cuando tú me besas Mirando las estrellas del hombro, cuando tú te alejas Que dicha más bonita y siento cuando tú me besas Mirando las estrellas del hombro, cuando tú te alejas Marimar, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado Marimar, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado Marimar, ven pronto a mi lado, gloria siendo, estando a tu lado Vaya sabor Anhelito Pérez, que la acordeón sentimental Que bonita está la noche, radiante como ninguna Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Se acaban las papas, se acaba el maíz Se acaban las papayas, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaban las manzanas Se acaban los tomates, se acaban los pelones Ni la cosecha de mujeres, nunca se acaban Y la cosecha de mujeres, nunca se acaban Y la cosecha de mujeres, nunca se acaban Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Salí yo de Colombia rumbo a la Argentina y llegué hasta Quito, también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Gochabamba, Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina y la tierra del Tango también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador, vamos a la Argentina, Peru y el Paraguay Vamos a la Argentina, Chile y Uruguay ¡Vaya mi sombrero, mi tambor y mi tierra panameña! Quiero un sombrero de guarro, una bandera, quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guarro, una bandera, quiero una guayabera y un sol para bailar Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guarro, una bandera, quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guarro, una bandera, quiero una guayabera y un sol para bailar Yo no sé por qué será, cuando miro las estrellas, que siempre me voy a acordar de mi tierra panameña Quiero un sombrero de guarro, una bandera, quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guarro, una bandera, quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero de guarro, una bandera, quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero y mi tambor y mi linda guayabera son las cosas que yo tengo pa' gozar la vida entera. Quiero un sombrero, un sombrero, una bandera, quiero una guayabera y un som para bailar. Quiero un sombrero, un sombrero, una bandera, quiero una guayabera y un som para bailar. Cuando llegue el carnaval, se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena. Quiero un sombrero, un sombrero, una bandera, quiero una guayabera y un som para bailar. ¡Sí, señor! Un sombrero, un sombrero, una bandera, quiero una guayabera y un som para bailar. Café calientito, mi negra, pa' poder entrar en color. Café calientito, mi negra, pa' poder entrar en color. Solo te pido, mi negra, pa' mi pobre corazón. Solo te pido, mi negra, pa' mi pobre corazón. Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito. Ay, 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 mi negra, dame café calientito. Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito. Ay, 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 mi negra, dame café calientito. Vamos negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Vamos negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Que come este cafecito pa' mi pobre corazón Que come este cafecito pa' mi pobre corazón Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito Ay, 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 mi negra, dame el café calentito Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito Ay, 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 mi negra, dame el café calentito Así como tú, negras, canterosas Vamos negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Vamos negrito, negrito, tan sabrosito y dulzón Que come este cafecito pa' mi pobre corazón Que come este cafecito pa' mi pobre corazón Ay, 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 mi negra, muévete un poquitito Let's go let's go let's go let's go let's Hey, ay, 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 me trazerá La, 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 la Ay, el salón de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van creciendo sus amores Que es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra salamera oye caramba, con su follera coloran Por eso le digo a mi negrita gozo oye caramba, con su follera coloran Ay venita acá, vení mi negra soledad, con su follera coloran Con su movimiento esa morenita se goza, con su follera coloran Gabilán, pío, pío, gabilán, saosa o ya mamá, con su follera coloran Ay, cuando la canta soledad, yo me pongo contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de canela, con ritmo sabor a pimienta Como estará de contento oye caramba, con su follera coloran Por eso le digo a mi negrita gozo oye caramba, con su follera coloran Ay venita acá, vení mi negra soledad, con su follera coloran Con su movimiento esa morenita se goza, con su follera coloran Gabilán, pío, pío, gabilán, saosa o ya mamá, con su follera coloran Voy a empezar mi relato, con alegría y con afán Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato, en la población del plato Se volvió un hombre Caimán En la población del plato, se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán El Caimán se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Llegó mi compañera Santander de Batuta La quiero solamente pa' bailar la cuña Llegó mi compañera Santander de Batuta La quiero solamente pa' bailar la cuña No quiero enamorarla, no quiero yo besarla Me quiero solamente pa' bailar la cuña Cazando, quiero amanecer Cazando, quiero amanecer Tomando, quiero amanecer 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que estoy aquí Y me parece que he pasado un siglo tan separado Y me parece que he pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Si yo tuviera plata, diría más de plata Si yo tuviera coche, diría barrio y noche Como no tengo nada, como tú bien lo ves Voy a la costanera y no voy a hacer tropez Si yo tuviera plata, diría más de plata Si yo tuviera coche, diría barrio y noche La moscura está en el suelo Ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá, no puedo con ella La moscura está en el suelo Ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona Caramba Santa Marta moriría Caramba Si no fuera por la zona Caramba Santa Marta moriría La casa está sola Sola está la casa Desde que te fuiste Todo terminó Pues hasta el chiquero Que alegre cantaba Al notar tu ausencia También se marchó La casa está sola Sin ti Sola está la casa De amor Con el cielo Ruego mi bien Vuelve por favor Adiós, 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 corazón Adiós, adiós, ilusión Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, ilusión Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Con su lucero brillante, con el frío de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con su lucero brillante, con el frío de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión 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 Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía chuchito, tenía chuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía chuchito, tenía chuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía chuchito, tenía chuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía chuchito, tenía chuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía chuchito, tenía chuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía chuchito, tenía chuchito Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio un sabor celestial Y el latín de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Fue preludio de amor, un poema sensual Una dulce quimera, que invitaba a soñar Todo aquello pasó, tal vez no volverá Pero el último beso, no lo puedo olvidar No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio un sabor celestial Y el latín de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Ya es muy tarde mi amor, para volver arrepentida Me dices en tu carta, que estás arrepentida Que deseas volver, a estar en mi vida Me dices en tu carta, que todo te perdone Yo no puedo aceptar, que me traiciones Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del pueblo Y me encontré contigo, y me dice veneno Me dices en tu carta, que estás arrepentida Que deseas volver, a estar en mi vida Que deseas volver, a estar en mi vida Me dices en tu carta, que todo te perdone Yo no puedo aceptar, que me traiciones Yo no puedo aceptar, que me traiciones Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del pueblo Y me encontré contigo, y me diste veneno Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del pueblo Y me encontré contigo, y me diste veneno Te acordaste muy tarde, ya es muy tarde El corazón me dice, ya es muy tarde Yo buscaba un amor, amor del pueblo Y me encontré contigo, y me diste veneno Te acordaste muy tarde